¡Hola a todos! ¡Feliz domingo! Bienvenidos una semana más. Hoy os voy a hablar sobre qué podemos hacer cuando estamos deletreando algo y no nos entienden o cuando nos están deletreando algo y no lo entendemos. No es un vídeo sobre el abecedario, no. Ya sé que te sabes del abecedario porque este canal es intermedio avanzado, así que si estás aquí, si puedes entender lo que digo, probablemente no necesitas que te enseñe el abecedario. Pero sí que necesitas este truco porque, bueno, cuando estamos cara a cara es mucho más fácil comprender qué letra estamos diciendo, porque si digo T puedes ver el movimiento de mi boca y si digo P puedes ver el movimiento de mi boca, así que tienes una pista para saber qué estamos deletreando. Pero ¿qué pasa cuando no estamos viendo cara a cara a la persona? Es decir, cuando estamos, por ejemplo, por teléfono. Es mucho más complicado y, a veces, sonidos como P y B pueden sonar prácticamente iguales o T y D suenan muy parecidos. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esa confusión? Pues hoy te lo voy a contar. Por ejemplo, imagínate que quieres dar una dirección de correo electrónico y vamos a inventar una que sea, por ejemplo, mariadbg52 arroba gmail.com. Bueno, pues ese dbg por teléfono puede sonar como cualquier cosa. Por ejemplo, podría entender mariatpc52. Así que, ¿qué haría un nativo? ¿Qué haríamos para aclararlo? Pues diría María, eso está claro, dbg, o sea, d de dedo, b de Barcelona, g de gato, arroba gmail.com. Normalmente, lo que hacemos es dar aquellas letras que son confusas o que son muy parecidas o que no sabemos exactamente cómo suena. A veces, tú vas a decir la dirección y la persona, si no lo ha captado bien, va a decir, perdona, d de dedo, b de Barcelona, g de gato. Sí, sí, correcto, es eso. Son esas tres letras. ¿Y qué palabras utilizamos para esto? ¿Utilizamos siempre las mismas? ¿Las vamos cambiando? Pues depende. En España no existe ningún sistema como oficial, obligatorio, pero se tiende a usar el sistema que ya tenían el ejército y la compañía telefónica, que era la que tenía el monopolio hasta hace unos años, unas décadas ya. Pero como no existe ningún sistema oficial u obligatorio, pues a veces hacemos un poco lo que nos da la gana. Vamos a ver qué palabras se usan. La primera palabra que voy a decir en cada letra es la del sistema que utilizaban en telefónica y luego añadiré algunas opciones que son más comunes en la calle o tal vez que uso yo misma. Si solo hay una palabra, significa que coinciden la que utilizan en el sistema y la que se utiliza habitualmente en España. Por ejemplo, empezamos por la A, que es A de Antonio, B de Barcelona. Con la C tenemos algún conflicto porque en el sistema de telefónica decían C de Carmen, pero yo creo que en la calle se utiliza más C de Cádiz, C de Córdoba, C de Cuenca o C de lo que quieras. Realmente, la tendencia habitual es que puedes utilizar cualquier palabra que se identifique fácilmente y que no se confunda con otra. Por ejemplo, no podrías decir P de Valencia porque puede confundirse con Valencia. Entonces, cuidado, no se puede parecer a otra palabra. Tienes cierta libertad, pero con unas reglas. En la D en telefónica usaban D de dolores, pero la realidad es que la mayoría de españoles decimos D de Dinamarca o D de dedo. Seguimos E de España, F de Francia, G de Gerona. Realmente no he oído nunca decir a nadie G de Girona o G de Gerona, pero sí que se dice G de Gato o G de Granada, por ejemplo. H de Historia es la del sistema y H de Huelva, sé ya lo que diría yo, pero de nuevo tal vez porque tengo Huelva muy cerca. I de Inés, según el sistema. I de Italia es lo más habitual y también decimos I latina. Con ese apellido habitualmente no hay confusión. J de José, según el sistema. No hay ninguna que sea muy 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 habitual en la calle, así que podemos decir cualquier cosa. J de Javier, J de Juan, J de lo que tú quieras realmente. En la siguiente no hay discusión, tiene que ser K de Kilo. L de Lorenzo, según el sistema L de Lugo, según la mayoría de españoles. En las cuatro siguientes tenemos acuerdo, porque tenemos M de Madrid, N de Navarra, Ñ de Ñoño, porque dudo que haya otras palabras muy conocidas que empiecen por Ñ, o de Oviedo. P de París, según el sistema de telefónica, y P de Portugal, considero que es lo más habitual. La Q siempre es Q de queso, eso está claro. R de Ramón, S, bueno, aquí tenemos mucho porque según el sistema de telefónica es S de sábado, pero luego cada uno dice una palabra distinta. Yo suelo decir S de Sevilla, o S de Salamanca, o S de Segovia. Elegimos esas tres ciudades normalmente para referirnos a la letra S. T de Tarragona o T de Toledo. Considero que T de Toledo es mucho más común. Y las cinco últimas, la verdad, he tomado las que tenían en el sistema del Ejército y Telefónica porque, sinceramente, no son letras que utilice a menudo, o que sean muy confusas habitualmente. Porque tenemos U de Ulises, V de Valencia, W de Washington, Atención, X de Shikena. O sea, si yo digo esto a un español, yo creo que no me va a entender nadie, porque yo he tenido que buscar cómo se pronunciaba esta palabra, que al parecer es una localidad de Murcia. Por favor, corregidme si tenéis más información, porque yo he alucinado que la X sea X de Shikena. Yo diría X de Xilófono. Y de Yegua y Z de Zaragoza, que también diría yo de Zapato. Claro, luego ocurre que hay letras, como os he dicho antes, hay letras más confusas, que son más fáciles de confundir, porque, por ejemplo, P, B, D, G, T, por teléfono pueden sonar bastante parecidas, pero luego hay otras que son muy claras y que tienen una identidad que no se van a confundir con otra, como, por ejemplo, la H, la J, la X. Va a ser muy complicado que se confundan esas letras, pero bueno, puede ocurrir. Así que, ¿qué pasa, por ejemplo, si quieres hacer una reserva o modificar una reserva y tu nombre es Kenneth, por ejemplo? Pues, si tienes suerte y la persona que te coge el teléfono conoce tu nombre, no tendrás ningún problema, no tendrás que deletrear nada. De lo contrario, tendrás que decir K de Kilo, E de España, N de Navarra, N de Navarra, E de España, T de Toledo, H de Huelva. Y lo que a mí más me choca, porque la verdad es que me pasa poco, es cuando la persona luego te repite el nombre diciendo Kilo, España, Navarra, Navarra, España, Toledo, Huelva. Y tú, creo que sí. Y, por supuesto, esto no solo os sirve para deletrear cosas vosotros, también os sirve para cuando os están deletreando algo y tenéis dudas. No tengáis miedo a preguntar, no penséis que tenéis que entender todas las letras. ¿Por qué no? Porque es normal que no distingas letras que son muy parecidas. Y esta es una manera muy avanzada de pedir repetición, porque no estás pidiendo la repetición, no quieres el nombre completo, solo quieres una letra en concreto que no has entendido. Y como siempre te digo, ahora es el momento de ponerlo en práctica, así que deletréame de la manera avanzada tu nombre, o tu apellido, o tu email, o lo que tú quieras. ¿Y por qué no? Pregúntale a un amigo a ver cuáles son las palabras que él o ella usa para cada letra. Será interesante también saberlo. Si lo haces, también te espero en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Ya sabes que puedes dejarme tus comentarios, preguntas, dudas, quejas, sugerencias en los comentarios y yo los leeré y te contestaré lo antes posible. Nada más, te veo en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!